José Alonso Huertas del Pino Vera Así que quieres ir a las Olimpiadas de Río 2016, ¿verdad? ¿Por qué ser elegido? Como colaborador, embajador y cara visible del sistema Coca-Cola tengo la comisión que ser parte del equipo de operaciones de Coca-Cola en las Olimpiadas de Río 2016 será una gran y valiosa oportunidad de mostrar todas nuestras marcas, productos y todo lo bueno que hace nuestro sistema en el mundo a cada participante y asistente a este gran evento deportivo ¿Y cómo activa ahora? De Coca-Cola lo dejaré toda la cancha ¡Gol! ¿Y cómo te beneficiaría esta oportunidad? Consiguiero que es una brillante oportunidad de conocer uno de los países más importantes de la región y el mundo a nivel de tecnología, cultura y deporte y al mismo tiempo la posibilidad de disfrutar, inspirar y actuar intercambiando y aprendiendo de las experiencias de muchos activadores y embajadores Coca-Cola en el mundo Hey, ¿y cómo mejoraría tu trabajo a partir de esta experiencia? ¡Wow! Mejoraría en todo porque como analista de aseguramiento de la calidad no solo complementaré mis conocimientos y experiencia laboral sino que regresaré totalmente renovado con la experiencia de muchos activadores y a su vez totalmente motivado para desempeñar mis funciones al máximo ¡Olimpiada Riva 2016! ¡Allá voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!